Música Nunca, como en los últimos tiempos, los cambios tecnológicos tuvieron tanto impacto en las sociedades y en la vida cotidiana. Nunca la ciencia y la tecnología abrieron tantas posibilidades de cambio, de progreso y de desarrollo. Por eso, hoy vamos a enfocarnos en la responsabilidad social del Estado en relación a estas áreas y en la RSE de distintas empresas del sector tecnológico. Cómo la conciben, qué hacen por la comunidad, por la educación, por el ambiente, cuáles son sus programas y cómo utilizan las herramientas tecnológicas con fines sociales. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy, en 40 Minutos de RSE. Ciencia, tecnología, innovación y responsabilidad social del Estado. La visión de Hugo De Vido, Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Sabre Holding, Globant y Grupo ASA. Su compromiso con la sociedad y sus programas de RSE. Gestión Socialmente Responsable y Tecnología. El análisis de un especialista, Gerardo Renzetti. Y la palabra del doctor Bernardo Klixberg. Solo por el hecho de haberse creado en 2007, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva refleja la importancia y el impulso que en los últimos tiempos se le ha asignado a estas áreas. En este contexto, hablamos con Hugo De Vido, Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología tiene como prioridad fundamental la de asesorar al Ministro en todo lo referente, lo concerniente a las políticas de ciencia y tecnología que se están realizando en el país. Y a su vez, poder transmitir y articular con los demás ministros, directores o secretarios de ciencia y tecnología que están en el país, las políticas que emanan del Estado Nacional y de este Ministerio. A su vez, tiene como una misión fundamental y accesoria que son tener la posibilidad de líneas de financiamiento para proyectos que venimos teniendo desde el año 2004 cuando empezamos con esta nueva política de ciencia y tecnología para el país. La ciencia y la tecnología para poder desarrollarse de una manera socialmente responsable es siendo una política de Estado. Cuando hablamos de una política de Estado, lo que estamos diciendo es que es una política que está destinada a mantenerse a lo largo del tiempo y de los tiempos. Es decir, surgió como una necesidad que tenían las políticas de ciencia y tecnología que se venían implementando en el país a lo largo del tiempo. Una ciencia y la tecnología que en materia de ciencias básicas tuvo destacados éxitos como los premios nobeles que supo tener la Argentina en esta materia. Pero a su vez, y es muy importante, el vuelco copernicano que se le dio a esta gestión al considerarse a la ciencia y la tecnología ya no como un bien de unos pocos o un bien destinado solamente a engrosar el conocimiento o el conocimiento por el conocimiento mismo, sino que pasó a considerarse la ciencia y la tecnología como un bien social. Es decir, pasó de ser la ciencia y la tecnología como un hecho de pensarse en sí mismo a un hecho de pensarse en sí mismo, pero con proyección y transferencia hacia los demás. Globant, Grupo ASA y Sabre Holdings son empresas del sector tecnológico vinculadas a la innovación, a la producción de software y a la tecnología de la información. ¿Cuál es la responsabilidad social de una empresa ligada a la tecnología? ¿Implica un mayor compromiso? ¿Tienen más herramientas u oportunidades de colaborar con la comunidad y con el desarrollo social? Veamos algunos de estos testimonios. Primeramente todas las compañías deben ser socialmente responsables, pero el rol de la tecnología es muy interesante porque la tecnología es la que está igualando el campo de juego para todos, para que todos tengamos mayores oportunidades. Y en ese sentido, las compañías tecnológicas que estamos siempre en la frontera de lo que es posible, somos los primeros en poder detectar oportunidades para poder vivir mejor. Entonces, es importante, si tenemos hoy oportunidades, el que la gente tenga, sea competitivo para poder hacer uso y poder tomar ventaja de esa oportunidad. En los últimos 50 años, el sistema educativo no ha tenido significantes, digamos, una transformación significativa al mismo tiempo que la tecnología y el mercado han tenido muchísimas transformaciones. Entonces, creo que el rol de las compañías en la educación es fundamental. Lo que vemos en este sentido es que nos interesa mucho colaborar con los países donde trabajamos y donde vivimos. Y ese es el foco principal al que le ponemos al tema. Entonces, hay muchas cosas como, por ejemplo, mucho acceso a educación a través de la tecnología hoy, que es mucho más simple, yendo a otras ramas. Ha proliferado mucho también la educación a distancia. Yo creo que en ese sentido la tecnología ha aportado mucho. Acercar el conocimiento a personas que de repente geográficamente están lejos. Definitivamente, el desarrollo social tiene que ver con la educación y en ese sentido también, digamos, que hay un aporte importante. Nosotros creemos que tenemos una responsabilidad doble las organizaciones que estamos en tecnología e información. Por un lado, tenemos un privilegio de haber sido profesionales, de estudiar. Nosotros hoy somos cerca de 1.500 profesionales que venimos de distinta especialidad. Y que nuestro negocio es el conocimiento, usar la tecnología y usar el conocimiento para la transformación. Nosotros creemos que tecnología e información, así como lo aplicamos en nuestro cliente para la transformación de la empresa, también podemos utilizarlo para ayudar en la transformación social. Para ayudar, en nuestro caso, en particular a jóvenes que puedan utilizar tecnología e información para mejorar sus oportunidades para el futuro. Una gestión socialmente responsable implica una planificación estratégica que nos sirva de guía. Y la tecnología puede ser un gran aliado en todo ese proceso de trabajo. Gerardo Renzetti profundiza sobre este tema. La responsabilidad social tiene que ser llevada adelante también a partir de una gestión inteligente. O sea, la responsabilidad social no es más de que ver cómo los proyectos que yo llevo adelante inciden en el ecosistema primario de mi organización y cómo puedo medirlo y evolucionarlo en el tiempo. Y de esta manera, para construir los mecanismos que controlan y apoyan estos procesos, la tecnología es estratégica. Pero estamos viendo a la tecnología como una cuestión transversal de apoyo a la responsabilidad social. Y no hablamos de responsabilidad social de las empresas de tecnología, porque esa es RCE. Pero separando el término, y es importante, sí, la tecnología como cuestión transversal es estratégica, porque la responsabilidad social se lleva adelante a partir de proyectos que sean gestionados a partir de la gestión inteligente y que son apoyados a partir de plataformas tecnológicas. El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología promueve que el conocimiento y los avances tecnológicos lleguen a todos los rincones de nuestra patria. Sobre su importancia, seguimos conversando con Hugo De Vido. ¿Qué significa la federalización? Es que las provincias nos acercan a nosotros cuáles son sus problemas, sus dificultades o hacia dónde quieren impulsar ellos para solucionar problemas productivos o sociales, sus demandas tecnológicas. Por el otro lado, teníamos que revertir un proceso difícil y de larga data que era el tema de las asimetrías regionales. Es decir, había provincias muy ricas que recibían muchos aportes y provincias que no habían recibido aportes nunca en toda su historia de los instrumentos de financiamiento que tiene el Ministerio y la agencia en su momento y que hoy siguen manteniendo, con la diferencia que cada provincia recibe la misma inversión dineraria que cualquiera de las otras provincias. ¿Esto a qué nos ha ayudado? Algo fundamental es que los otros instrumentos con que cuenta el Ministerio y la agencia puedan acceder ahora sí provincias que antes estaban postergadas. ¿Por qué? Porque les faltaba este primer arranque y este primer desarrollo que lo pueden dar nuestras cuatro líneas de financiamiento destinadas a sanear estos problemas. Estas líneas de financiamiento tienen una característica y es la tercera característica fundamental, que es la transferencia del conocimiento. Sin la transferencia del conocimiento no puede haber una ciencia y la tecnología responsable, no puede haber una ciencia y la tecnología que se vuelque a la sociedad y hacia la industria. Vimos que la educación, por las posibilidades que la tecnología le abre, puede ser un pilar en materia de responsabilidad social para las empresas. Vamos a conocer algunos programas de RCE que trabajan en ese sentido. Una de las dimensiones llamamos Formando Futuro. Es un programa que tiene que ver con ayudar a jóvenes que están finalizando su educación media a que tengan un futuro mejor. Este programa se implementa con una serie de talleres que se hacen en las escuelas y después unos campos virtuales en los cuales ayudamos a los jóvenes a utilizar herramientas de tecnología e información. Por un lado para potenciar sus conocimientos, saber utilizar un procesador de texto, una prensa electrónica, una herramienta de presentación, a utilizar redes sociales, a cuidar un perfil que van a presentar en estas redes sociales como medio de presentación en el mundo. Pero también a buscar una beca para seguir estudiando y también para buscar trabajo y para presentarse ante el mundo laboral con mejores oportunidades a través del uso de esta tecnología de información. El programa Testear es un programa de capacitación para inclusión laboral. Nosotros lo que hacemos es capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad de entre 18 a 25 años en manual testing. El manual testing es una parte del proceso del desarrollo del software en el que se hace el control de calidad. Esta es una posibilidad concreta, es un curso de cuatro meses intensivo, de cuatro horas por día, de lunes a viernes, en el que los capacitamos no solo en manual testing, sino también en inglés técnico y desarrollo profesional y personal, con lo cual se brindan hoy por hoy y se van a brindar a futuro muchas más oportunidades para estos chicos. Continuamos hablando con Gerardo Renzetti. La medición de la gestión de responsabilidad social en una empresa de tecnología tiene que ser el cierre de un ciclo de mejora, donde yo hice una evaluación del estado de madurez de mi proyecto de responsabilidad social, creé un plan estratégico de mejora y de implementación de proyectos de responsabilidad social que van a estar basados en gestión inteligente y como resultado de eso obtengo una medición, porque tuve un momento cero del tiempo en donde yo tenía un estado de madurez en cuanto a los programas de responsabilidad social y al final, luego de la evaluación, luego del programa de mejora continua y puedo ver la diferencia, porque yo me tengo que medir contra algo. Entonces lo primero que hacemos es detectar el estado de los proyectos de responsabilidad social de una organización en un momento cero del tiempo y como después de un proceso de consultoría estratégica inteligente sobre gestión, apoyada por tecnología, nos podemos medir y ver cómo hemos evolucionado. Ya salió FONRES RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista exclusiva a Hugo Sigman y Silvia Gol, un dúo que lucha contra el Chagas. Las nuevas tendencias en la columna del doctor Bernardo Klixberg, líder mundial de la responsabilidad social empresaria. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. FONRES RSE. Conseguila en kioscos o suscribite a nuestra página web www.fonres.com Continuamos nuestra charla con Hugo De Vido, Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Hoy la ciencia y la tecnología tiene tres pilares fundamentales fundamentales para el desarrollo armónico de un país y de una sociedad. La biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de la comunicación. La ciencia y la tecnología pasó de ser algo para pensarse en sí mismo como para transferirse. Es cuando nosotros hablamos de un bien social. Nosotros empezamos a transferir esa tecnología. Caso concreto de tecnologías de la comunicación es hoy la instauración de la televisión digital en la Argentina, pero a su vez el Consejo Federal, y esto es importante, creó a partir del 2004 cuatro líneas fundamentales dirigidas algunas a la industria, que son los proyectos tecnológicos que los conocemos como ESPRO, que son deslaminamientos productivos este año vinculados. Tenemos otra línea de proyectos destinados al sector del turismo, el conocimiento en el turismo, que son apoyo al sector tecnológico en el turismo, que son el ACETUR, y tenemos otra de las líneas que es fundamental y es parte fundamental de la política tanto nacional como de este ministerio, que son el desarrollo tecnológico en los municipios. Es decir, hemos llegado, y los proyectos federales de innovación productiva con impacto social, que fueron los primeros proyectos, y los nombro últimos, porque en realidad fueron madre de todos estos proyectos. A partir de estos fueron naciendo, dadas las necesidades que cada provincia nos iban acercando, fuimos creando las otras líneas. Continuamos hablando con Gerardo Renzetti. ¿Cómo se puede hacer desarrollo social a partir de tecnología? Bueno, en esto entra mucho, que tiene mucho que ver siempre los gobiernos y su visión estratégica de la tecnología como una plataforma para impulsar, a partir de infraestructura tecnológica, programas de mejoras para la sociedad. El caso podría ser el de Conectar Igualdad, donde a partir de un momento en el tiempo, de golpe tres millones de chicos tienen una computadora que los vincula, que le permite trabajar en equipo, que le permite globalizar a nivel nacional sus relaciones, que le permite comunicarse de alguna manera, nivelarse con chicos de otras ciudades que están más favorecidos. En esto estás haciendo inclusión digital, pero la inclusión digital es un paso de inclusión social, es el derecho al acceso a la información y como consecuencia el derecho al conocimiento y a la igualdad. Así que de esa manera la tecnología contribuye siempre y cuando haya personas que entiendan y construyan plataformas tecnológicas, como te digo, Conectar Igualdad, Argentina Conectada, que son todos programas que apuntan a la inclusión y al desarrollo de una infraestructura nacional de tecnología que no solo apoya el desarrollo social, sino que también trabaja y garantiza una soberanía digital para el país, que las dos cosas son importantes. Hablar de RCE implica hablar de articulación, de alianzas y de vínculos de las empresas con áreas del Estado, con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. Compartimos ahora la visión de las empresas de tecnología sobre esta interacción y algunos ejemplos de cómo la ponen en práctica para concretar sus programas. Para nosotros desde Globan y desde el área de RCE específicamente, el trabajo en red es fundamental. Nosotros no encaramos casi ningún proyecto sin buscar una alianza, sea con el sector estatal, sea con otras empresas o sea con la sociedad civil, para potenciar esos programas buscando el expertise de cada una de estas áreas y desarrollándolo en conjunto. La vinculación que nosotros tenemos con otras empresas o ONGs es muy a medida. Es decir, dependiendo del programa o dependiendo de la actividad que queremos implementar, buscamos a ver con quién asociarnos, a quién podemos ayudar más, dónde puede ser más productivo nuestro aporte. Cuando nosotros trabajamos con los clientes, nos presentamos como especialistas en transformación. Entonces, para elaborar nuestro programa también pensamos que tenemos que trabajar en red. Por eso nos acercamos con algunas organizaciones sociales, por ejemplo en Argentina, con Cimientos, que trabaja en la igualdad de oportunidades en el campo de la educación, con la Fundación Evolución, que trabaja en el uso justamente de tecnologías de información y comunicaciones para mejorar el acceso de los jóvenes de bajas posibilidades sociales a este tipo de alternativas para conseguir un trabajo, para conseguir una beca. Nos ayudan en la implementación de los programas porque son organizaciones expertas en llevar este tipo de programas sociales y hacen lo mismo que hacemos nosotros con los clientes, que es ayudarlos en la transformación. Nos ayudan a nosotros a llevar transformación social utilizando su conocimiento. Este programa lo conseguimos inicialmente en Argentina, pero lo estamos llevando también a México, por ejemplo, con una fundación que se llama Educa México, también a Brasil con una fundación que se llama Liga Solidaria y que conocen las realidades sociales locales en estos países y nos ayudan también a llevar este programa concebido en la Argentina al resto de América Latina. De la misma manera en Chile y así vamos a continuar en otros países. El doctor Bernardo Klixberg recibió en Israel uno de los títulos más prestigiosos del ámbito académico internacional, el doctorado Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hablamos con el doctor Klixberg sobre este importantísimo reconocimiento. Es un doctorado Honoris Causa muy estimulante. Es la primera vez que se le da a un cientista social latinoamericano en los 60 años de existencia de esta universidad, que es una de las más prestigiosas del mundo. Esta es la universidad que fundaron Albert Einstein, Sigmund Freud y Martin Buber. Esta universidad ha concedido la Universidad Hebrea de Jerusalén, el doctorado Honoris Causa, a personas que considera que han hecho aportes muy sustanciales al género humano. Lo recibió personalmente Jean-Paul Sartre, Humberto Eco, el expresidente Bill Clinton. Lo recibió el premio Nobel de la Paz, Al Gore. He tenido el gran honor de que se me entregara porque, según ellos, mis ideas han sido muy trascendentales en el mundo, en cambiar las formas en que se lucha contra la pobreza y en abrir nuevas disciplinas como la ética para el desarrollo, como el capital social. Resumiendo lo que es mi humilde aporte, les señalé que Albert Einstein había planteado que la ética tiene que dirigir la ciencia, que la ciencia no puede ser neutra. Yo estoy señalando que la ética tiene que dirigir la economía y hasta ahora ha sido al revés. Ya conocimos varios de los planes y acciones de RCE de empresas tecnológicas. Ahora veamos cuáles consideran que son sus logros más importantes en este campo. Me gustaría decir que desde el punto de vista de formar capital humano, hemos hecho un gran trabajo, pero principalmente te diría que Globant ha generado no solamente eso, ha generado a través de un modelo de fomentar un espíritu emprendedor, ha fomentado y enriquecido el ecosistema emprendedor que realmente es muy bueno en nuestro país y ha generado también un nivel de credibilidad y de visibilidad para nuestro país como proveedor de tecnología. Y después está el tema de nuestros esfuerzos en educación, donde tratamos de trabajar mucho en la inclusión de gente que hasta ahora ha sido marginada de este tipo de industrias. Para Globant es muy gratificante poder hoy decir que estamos tomando gente de los cursos que estamos desarrollando, como por ejemplo de Testear. Hoy tenemos varios egresados de Testear trabajando con nosotros y que están creciendo dentro de la empresa y haciendo crecer su carrera dentro de la empresa. Nosotros sentimos que tuvimos muchos logros en materia de responsabilidad social, porque entendemos que las actividades que hicimos tuvieron un impacto muy positivo en la comunidad, que es de último el objetivo que perseguimos. Lo vemos como un círculo virtuoso donde estamos ayudando y colaborando a gente que realmente lo necesita y al mismo tiempo nos estamos ayudando nosotros como personas y en consecuencia como empresa, porque al estar mejor nosotros y tener una mejor interacción entre las personas que trabajamos en la empresa genera un mejor ambiente de trabajo y todo redunda en beneficios para todos. Los logros que conseguimos en responsabilidad social empresaria, yo creo que primero fue establecer un programa donde podemos hacer lo que mejor sabemos hacer. Estos programas se hacen con voluntariado. Los que somos voluntarios de este programa de responsabilidad social, utilizamos tecnología de información y conocimiento, que es lo que utilizamos cotidianamente para ayudar a los chicos a conseguir mejor trabajo o para seguir en su educación y que tengan igualdad de oportunidades y que tengan igualdad de posiciones, no solo de oportunidades en su vida futura. Continuamos hablando con Gerardo Renzetti. La importancia de que una empresa de tecnología sea socialmente responsable, como te venía diciendo hoy, es igual que cualquier otro tipo de empresa. La diferencia es que sobre lo que trabajan, de alguna manera lo pueden hacer transversal y no solamente hacerlo sobre su único espacio de incidencia como le puede pasar a otros. Algunas empresas de tecnología tendrían la factibilidad de que su acción de responsabilidad social no solo caiga en sus nichos directos, sino que de alguna manera podría hacerlo transversal al resto de la sociedad de acuerdo a qué tipo de estrategia de responsabilidad social lleve adelante. Pero dada la tecnología, como te decía hoy, que es transversal apoyando procesos a todos, alguna empresa podría construir algún programa de responsabilidad social que elevara estos estándares de apoyo. Continuamos nuestra charla con Hugo De Vido, Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Fundamentalmente la ciencia y la tecnología tienen un impacto social importantísimo. Es decir, no solamente vamos a hablar de la importancia que tienen la ciencia y la tecnología en los procesos industriales o en los procesos productivos en los cuales el conocimiento hoy viene a agregar un valor al tema de la producción en cuanto a procedimientos, en cuanto a capacitación, en cuanto a especificación y también a eliminar a aquellos que dicen que la tecnología abuele fuentes de trabajo. No, la tecnología crea nuevas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien hay trabajos que la máquina reemplaza el trabajo del hombre, se crean nuevos puestos de trabajo porque se necesitan para hacer esa ciencia y esa tecnología, se necesitan nuevos científicos, nuevos tecnólogos o nuevos operarios, hoy informáticos, oficiales y demás. Requiere toda una nueva especialización. Desde el obrero hasta el más especializado de los trabajadores, requieren de un nuevo conocimiento, de una nueva inserción en esta política de ciencia y tecnología. Fundamentalmente por eso, eso en cuanto a los procesos industriales, en cuanto a los procesos sociales, es muy claro. O sea, hoy tener, por ejemplo, los proyectos que nosotros financiamos, de proyectos de desarrollo tecnológico en municipio, tener la informatización o la gestión municipal de una manera rápida y ágil, mejora necesariamente la vida y el bienestar de la gente. Los avances en ciencia y tecnología abren infinitas posibilidades en todas las áreas. Un desafío es cómo aplicar de la mejor manera sus herramientas para potenciar ese ganar-ganar que implica la responsabilidad social empresaria, con beneficios para todas las partes involucradas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE. ¡Suscríbete al canal!